La verdad, hoy sí estaba muy nervioso porque con Pedrito, jugué con él dos años en Manucci y pateábamos siempre, nos quedábamos pateando y practicando los penales, por eso fue justo donde pateaba yo y la decidí cambiar al final. Pero de ahí es, detrás de todo esto hay un trabajo con Diego, con Daniel Prieto también, que me ayudan a ver cómo podría pensar el arquero rival también. Entonces, esto no es solo mío, es del grupo entero. Los que no juegan, los que están en su llana ahora, que se quedaron allá, es un grupo que sabíamos que hoy, si ganábamos, había muchas probabilidades para salir del fondo definitivamente. Y nada, la verdad que creo que hemos hecho un partido dentro de todo, bien parados en defensa. Es normal que nosotros hagamos un poco de tiempo, lo hacen los equipos cuando van a su llana, lo hacen todo. Entonces, decidimos que el partido iba a ser así, iba a ser muy peleado y bueno, salió el plan a la perfección. Casi igual como con Garcilaso. ¿Cuál crees que fue el punto de quiebre de haber estado peleando abajo para no descender y ahora estar peleando por clasificar un torneo internacional? Sí, perdón que no te contesté lo otro, la pregunta de Romina. Es un tema importante que lo hablé, lo puse sobre la mesa, se habló muy poco. Hoy en día, hace poco tuve una conversación con Hansel, que es un hermano mío, lo conozco mucho. Supo pedir ayuda, felizmente hay gente que lo está ayudando. Yo como amigo lo quiero ayudar, hay mucha gente que quiere ayudarlo, entonces eso creo que es muy importante y en verdad es lo que verdaderamente importa. Acá de fútbol venimos a trabajar, a cumplir, obviamente a ganar, pero lo más importante es quiénes somos nosotros como personas. Gracias. Gracias. Gracias.